En Malvinas Causa Central tenemos columnas de Pensamiento Nacional, Revisionismo Histórico, Pensamiento Nacional a cargo del docente de la Universidad Juan Godoy, y Revisionismo Histórico de Mara Espasande y Facundo Divicenso, con quien estamos nuevamente en comunicación y vamos a saludar. Facundo es historiador, es docente de la UNLA, integrante del Centro Ugarte, que dirige Mara Espasande, y también del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional del ANU. Facundo, muy buenas tardes, un lujo nuevamente estar comunicado con vos. ¿Cómo estás? Juan, gracias nuevamente por esta posibilidad de hablar un poco de temas nacionales, hablar de las Malvinas, como siempre se dice, el territorio más querido de nuestra patria. Así es. Y Facundo, hoy en realidad veníamos pensando, querías vos encarar tu columna por otro lado, pero las circunstancias dieron que hablemos no de Beatriz Arlo en sí, sino de lo que ha dicho ella en particular, que se refirió a la cuestión Malvinas, seguramente casi todos y todas que nos estén escuchando saben de qué estamos hablando, de que las Malvinas son territorio británico, que inclusive lo ponen en discusión, hizo comparaciones raras también, con que son más parecidos Malvinas con Escocia, que por esa razón ya es británico. Bueno, ha tenido definiciones sobre la cuestión Malvinas, has escrito una nota, un artículo sobre la cuestión, ahí tengo por ahora, pero ahí ahora sí tengo el pulsor, quiero leer el título de tu nota, Facundo, Beatriz Arlo, la desertora, nota sobre el pensamiento colonial e imperial en Argentina, si bien se publicó en revista Movimiento, también lo estoy leyendo aquí en la página web Sur y Sur, Facundo Di Vicenzo, a ver, ¿por dónde lo querés encarar esta cuestión de que nos vas a hablar hoy? Bueno, sí, Juan, hay como varias aristas que intenté ahí trabajar, en primer lugar hago una cita al pie de nuestro compañero César Trejo, que tenía mucha razón, así en un grupo que tenemos interno, dijo, acá te hago una sola mención, me decía, que bueno, que desertora no, porque en realidad desertor es aquel que en algún momento formó parte de, digamos, de lo propio, y Sarno nunca formó parte, eso es algo interesante, también una lectura que me parece interesante para sumar, esto que decía el querido César, y en un punto uno podría decir, bueno, desertora, ya para empezar por el tema del título, en un sentido, yo al final hago como una revisión desde la Real Academia Española, que es el desertor, y uno podría decir, o le cabría a desertora, yo lo pensé, sin esta aclaración que muy bien me hacía César, lo pensé del lado de que nació en un territorio, se supone que aquel que nace en un territorio determinado, quiere a ese territorio, digamos que es algo que incluso los orientales, pero lo que es el mundo occidental, de los griegos para acá, los famosos pater families, yo nazco en el lugar, en mi patria, la patria es la tierra de mis padres, donde nacieron mis padres, bueno, se supone que vos tenés que querer eso, desde ese lugar, aunque también le cabe muy bien la forma de encararlo, como decía César, bueno, si alguien nació pero nunca sintió nada por este suelo, bueno, es desertora de qué, así que primero esa problemática, y después me pareció interesante hacer un recorrido, que en algún momento lo hablamos con, también a esto se lo debo, se lo debemos a César, que estábamos hablando del libro Los Pichiciegos, también voy a mencionar algo de eso, de Focqueville, y me dijo, léete una nota, un blog, que acá el compañero Juan también formó parte de eso, en donde hablaba del libro ese de Focqueville, sobre Los Pichiciegos, que después vamos a hablar un poquito, y en donde está, aparece también el querido Julio Cardoso, que hace una lectura de ese libro, y una lectura de lo que hizo su autor, Focqueville, que me parece que es interesante, y además porque redimensiona también los dichos de Sarlo, porque Sarlo, justo esa novela, yo tengo por acá en una edición bastante barateja, que es de Octaedro, acá del sur. ¿Ese qué libro es, Focqueville? Está medio anugoso en tu cámara. Los Pichiciegos. Bien, perfecto. Los Pichiciegos de Focqueville. Ahí va tomando la captura para verlo bien. Los Pichiciegos de Focqueville, que, estoy haciendo esta una introducción muy larga, pero Los Pichiciegos de Focqueville es el libro que Sarlo dice, es la novela de la Guerra de Malvinas. Así, boom, esto es la Guerra de Malvinas. Después vamos a hablar un poco de lo que decía Sarlo y lo que le dijo Julio sobre esa. ¿Es la novela de Malvinas? Bueno, a ver cómo intervino Julio Cardoso en esto. Bueno, entonces, principalmente, como bien decía Juan, voy a tratar de hacerlo más fluido, y el tema es, creo que todos sabemos más o menos lo que dijo Beatriz Sarlo, que ya lo comentaba Juan, y lo que primero me nació a mí en esto, como a muchos de nosotros y de nosotras, creo, fue de dónde sale esto, de dónde sale un pensamiento con estas características. Y, para decirlo rápidamente, es un pensamiento que uno, gracias a los pensadores y pensadoras nacionales, lo identifica muy rápido. Es un pensamiento colonial. Es un pensamiento imperial. O sea, quizás a ciertos cientistas sociales, a ciertos historiadores, a ciertos intelectuales, no lo vean rápidamente. O sea, no han estado trabajando a los pensadores nacionales, como Arturo Jauretche, no han leído al Colorado Ramos, no han leído a Scalabrini Ortiz, ni a Fermín Chávez. Entonces, es como que parece que esto no... Bueno, pero esto no es algo... O sea, o no lo pueden masticar, o genera esto, como más de uno lo ha escuchado, una incomprensión. ¿Cómo Sarlo puede decir eso? Es como... Aquel que le hace ruido, al que tiene un activo de patriotismo entre estos intelectuales, le genera eso, una duda. ¿Cómo? Nosotros tenemos ayuda, ¿no? Creo yo, los que venimos naufragando el pensamiento nacional, navegando, digo, el pensamiento nacional, no naufragamos como ellos. Es como que frente a esto, ellos se lanzan en un mar, naufragan en un mar de dudas, ¿no? De, bueno, pero cómo, Sarlo que escribió todo esto, ¿cómo puede tener esta idea? Y hasta dejan una lectura en donde dicen, bueno, pero un poco, ella visitó Malvinas, debe ser así, ¿no? Les hace ruido, pero no saben cómo, o qué les hace ruido, ¿no? Eso lo he escuchado en... No solo en intelectuales, sino en tipo radial, en medio de comunicaciones hegemónicas, ¿no? Sí, o ponerlo, por lo menos, en duda, de decir, bueno, algo de razón debe tener. Claro, exactamente. A eso me refiero. ¿No saben? Hay algo raro, o sea, está la cita de autoridad, que Sarlo la utiliza constantemente, o sea, Sarlo, para decirlo al que no la conoce, Beatriz Sarlo es una tipa afincada en la UBA y en el CONICET, hace siglos que viene ganando guita del Estado Nacional Argentino, porque eso es así, o sea, es una trabajadora del Estado Nacional Argentino, como docente, como investigadora, y hace años que viene operando, a mi entender, hacia un pensamiento que no tiene que ver con lo nacional, o sea, viene operando en un pensamiento imperial, colonizador, ¿no? A mí me tocó estar como oyente en las clases de literatura argentina 2, que da ella en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, yo hice la carrera de historia laburando, entonces a veces tenía materias que me quedaban flotando, hasta ir al laburo, y ahí dije, bueno, estoy acá, me vuelvo hasta el conurbano, no, no, me quedo acá, me quedo haciendo materia de los popes, de lo que uno dice, bueno, a ver, voy a hacer la materia de Sarlo, y cuando fui a ver la materia de Sarlo, constaté esto que les estoy comentando ahora, un programa en donde son todos desertores, desertores de los problemas nacionales, ¿qué quiero decir con desertores de los problemas nacionales? Jorge Luis Borges, extraordinario escritor, yo tengo ahí la obra completa, Julio Cortázar, Banfilenio, de mi pago, espectacular escritor, Zahir, excelente escritor, Victoria Ocampo, excelente escritora, Adolfo Bío Casares, espectacular, los trabajos sobre detectives, genial. Ahora, todos desertores de los problemas nacionales argentinos. No hay una piedra en ninguno de nuestros autores hasta hacia el imperialismo inglés. No hay una mención de la ocupación de Malvinas. No hay una mención de la desigualdad. No hay un grito en contra de la oligarquía argentina. Todo lo contrario. Cortázar, que lo quiero mucho, espectacular escritor, hace un trabajo como casa tomada. Sin entender el peronismo. ¿Qué pasó? Nos tomaron la casa. Considera el peronismo como un movimiento cupa. Después de que pasamos una década tremenda de corrupción, después de que derrocaron a Yrigoyen, y aparece nuevamente, después de tres años, un gobierno democrático como el de Juan Domingo Perón, para él son ocupas. Para él se tomaron la casa. Y ni siquiera pelea, se va. Y después te habla del imperialismo norteamericano en Nicaragua, y hace un trabajo. No, voy a defender Nicaragua. Es algo... Realmente es algo irrisorio. Pero bueno, eso no bastó en ser lo que siempre, como les comentaba antes, es una persona que operó y opera en base a ese pensamiento, en base a esa lógica, sino que, en los últimos tiempos, volvió con esta avanzada, con algo que está en el aire, como todos los que nos interesa el tema Malvinas, que es que falta muy poquito para que se oculten 40 años de la recuperación del Malvinas. Entonces, es algo que está en el aire. Y ella, evidentemente, como otros personajes, como otras personalidades, Caparrós y otro tanto, está en el aire que... No quiero hacer ninguna acusación, pero no creo que sean ingenuas estos comentarios. No creo que sean ingenuas esta preparación de ese 40 aniversario, mencionando constantemente el tema Malvinas, y mencionando que es una causa perdida. Básicamente, el pensamiento imperial, el pensamiento colonial, lo que trata de instalar, lo que trata de instalar Sarlo, es que las Malvinas son inglesas, y que siempre fueron inglesas. Y que son parecidas a Escocia. Hay una operación. A mi entender, hay una operación. Sí, perdón. No, inclusive desarticular, justamente, la lucha por esa causa. Digamos, desalentar a esa causa, porque, digamos, vos estás hablando de Sarlo, pero para no ser nombre único, también lo mencionaste a Caparrós, recordémoslo, Caparrós en el programa de Tenenbaum, o señalémoslo, en el programa de Tenenbaum, en Radio con Voz, una radio muy escuchada, diciendo, hablando sobre Malvinas, dos días después de lo de Beatriz Sarlo, y voy a leer un textual, justamente de Caparrós, dice, no sé si las Malvinas son o no son argentinas, me da igual, me importa muy poco, y creo que debería importarnos muy poco. Entonces está diciendo, que no solo que él no sabe de historia, no sabe de cuestiones históricas de Argentina, sino que dice, bueno, no importa, no importa si son o no, no lo discutamos más, y debería importarnos muy poco, porque según él, hay cosas más importantes que esta, y te quieren correr con, bueno, el hambre es más importante, bueno, lógico, que en un país donde el 50% es pobre, el hambre es un tema a desarrollar, pero por qué no empezar a desarmar, si en realidad el hambre es también porque somos un país semicolonial. Entonces, y que Malvinas es el faro que nos ilumina eso, además de otras burradas que dijo Caparrós, que mencionaban a más Malvinas como el territorio, daba el territorio terrestre de las islas, sino el mar, que es donde más operan los británicos, y más se están saqueando. O la proyección antártica, para hablar de geopolítica, esa discusión que tanto hablamos aquí en Malvinas Causa Central, permanentemente lo que es Malvinas, minimizarlo, y además decir, bueno, no importa, no discutamos Malvinas, porque está el hambre, bueno, sí, el hambre es importantísimo, qué duda hay de eso, pero quizás también en un país semicolonial, hablar de Malvinas es señalar esto, el estado semicolonial. Perdón, quería introducir también eso, Facu, porque ahí mencionabas, lo mencionaste a Caparrós en la pasada, quizás muchos no sabían de qué había pasado con Caparrós, y también señalar, y que no es solo Beatriz Arlo, y no es casualidad, un dato, y con esto te vuelvo la palabra, Facundo, dijiste el año que viene, 40 aniversarios de la recuperación de Malvinas, a los 30 años de la recuperación de Malvinas, este grupo también operó, en esta misma línea, entonces no es casualidad, no es casualidad, es justamente para hacernos sentir culpable al pueblo argentino de lo que es Malvinas, ahí te vuelvo la palabra, Facu. y además Juan, hay que mencionar otra cosa más, que son ambos, si uno rastreo un poco, son de Penguin, o sea, han trabajado y han publicado en editoriales británicas, las editoriales británicas, le han publicado los libros, teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo, bueno, estas cosas, uno no puede andar y decir, no, es por esto, pero evidentemente, hay elementos, que, que, que bueno, que de alguna manera, el tiempo lo dirá, o nosotros acá, vamos a decir, che, a ver, expliquen, todo hace todo, como, como, no, ahora que, que es muy común, poner, judicializar todo, no, decir, bueno, a ver, por lo menos desde el campo del pensamiento, yo no sé hasta dónde es tu pensamiento, y hasta dónde vos, no estás operando, porque hay ciertos intereses, que son personales, que te sirven a vos, o sea, que esto es más triste todavía, que es lo que yo comento, en esa nota, tanto Caparrós como Beatriz Arlo, alzan la voz, inflan el pecho, y dicen, somos intelectuales, y la palabra intelectual, proviene de un compromiso, la palabra intelectual, proviene de Francia, de lo que pasó, cuando los franceses, se levantaron en contra, de un, de un militar, que era Dreyfus, que era un francés, que le habían dicho, no, este tipo, es inocente, y Emil Solá se levantó, y lo metieron en cana, Emil Solá, y los intelectuales, se comprometieron, y digamos que, el compromiso, por la verdad, lo llevó a estar en cana, un par, y lo llevó a que lo saquen, de los diarios, esto se habla, se infla en el pecho, son intelectuales, pero no hay ningún tipo, de compromiso, o por lo menos, yo no veo, yo veo que acá, lo que hay, sí, es beneficio, para cada uno de ellos, en relación a, causas que defienden, eso, eso todavía es más triste, es más triste, porque hay ningún tipo, de compromiso, no hay compromiso, y comparándolo, con los franceses, no hay compromiso, con la verdad, y acá está, donde, se empiezan a mostrar, la superficialidad, de sus argumentaciones, y acá está, uno de los puntos, que a mí me interesaba, hablar, hablar, y acá es donde, se empiezan a ver, el tema de la operación, hay un tema, esto, Francisco Pestana, que es un maestro, en esto, siempre lo señala, Francisco Pestana dice, el pensamiento nacional, lo que tiene, uno de los puntos fuertes, que tiene, es, no solo su originalidad, sino, la cantidad de autores, y, que es un volcán, de ideas constante, entre este volcán, de ideas, y de cantidad de autores, que han trabajado, se ha trabajado, el tema, de la descolonización, pedagógica, o descolonización cultural, que creo, que es donde, entran, justamente, este pensamiento, Arturo Jauretche, señala, en un libro, que tengo por acá, en este, en, los profetas del odio y la yapa, la colonización pedagógica, este libro, no, de, acá, en este libro, señala, que, lo que pasa en nuestro país, con los intelectuales, es diferente a lo que pasa, en los países potencia, y es diferente a lo que pasa, en los países conquistados, dice, en un país que está colonizado, los intelectuales, no son importantes, porque el país que lo conquista, tiene la fuerza militar, ya, ejerciendo de ese poder, entonces, la población dice, bueno, acá estamos complicados, si queremos sacar, tenemos que sacar al grupo militar, en cambio, en un país semicolonial, dice Jauretche, la cosa es más complicada, porque, para desarrollar el dominio, los intelectuales, pasan a tener una función central, ¿por qué? Porque, para ejercer el dominio, sobre los principales recursos, sobre los principales medios, de comunicación, para ejercer el dominio, sobre, todas las riquezas, de ese país, que están en manos extranjeras, para que no se vea eso, tiene que haber una operación intelectual, vastísima, que tape, justamente, toda esa extracción, y ahí operan los intelectuales, entonces, la intelectualidad, dice, es fundamental, en esa operación, acá hay toda una discusión, discusión, que creo que, también con el amigo, Marcos Mele, creo que está saldada, y él, acá en el mundo nacional, él me dice, y el primero que habló de eso, fue, Abelardo Ramos, que, en un libro del 49, América Latina, un país, también habla, en un libro que se llama, Crisis y resolución, de la literatura en Argentina, de la editorial Coyacán, ahí lo desglosa, en el 62, ampliamente, lo desglosa, después, decís, claro, toma un textual, extenso, para los que somos citadores, seriales, como quien habla, Jauretche toma, una parte extensa, de Abelardo Ramos, y después, ahí Jauretche, Arturo, lo profundiza, de una manera, va al hueso, directamente, como que, utiliza Ramos de puerta, bueno, miren, esto que dice Ramos, que es tal cual, pero, boom, tema central, tal cual, y eso, a mí me interesa, ahora sí, si pueden, un cortito, hablar, de esta categoría, de dónde viene, incluso, de dónde vienen los males, de dónde viene este pensamiento imperial, hay ambos, Maja, Jauretche se tiene, como bien dice Juan, que lo desarrolla, citan un libro, que es de este señor, de Eduard Spangler, que dice un imperialista, Eduard Spangler, que también lo menciona Ramos, ensayo sobre la cultura, es un alemán, es un alemán, porque no se ve nítido, no se ve, esto es, en realidad, es un escrito de él, acá en ensayos, ensayos sobre la cultura, son, Eduard Spangler, es un tipo alemán, de una Alemania venida menos, que trata de ver, qué pasa con la intelectualidad alemana, porque es tan, que sufren esta también colonización, en ese caso, francesa, y británica, dice los alemanes, tenemos que, que tener nuestro pensamiento, y está, refunfuniando sobre eso, un poco más atrás, otro alemán, también habla de esto, que es, Howard Spangler, en la decadencia occidente, libro de 1900, de periodo de guerra, digamos que ellos, de alguna forma, aparece citado, incluso al que le interesa, Howard Spangler, es un autor citado también por Perón, en varias oportunidades, que Perón también sostiene, esta lógica, de hay una decadencia occidente, después de la primera guerra mundial, pero bueno, lo que yo les quiero señalar acá, es, que el problema este, de un pensamiento no nacional, un pensamiento imperial, como señalan Ramos, y como recupera Jauretche, no solo es un problemón, para nuestro país, semicolonial, no solo la intelectualidad, fue formada, con un pensamiento imperial, y un pensamiento colonial, lo que es peor, como señala otra autora, que les recomiendo, que es Graciela Maturo, dice, lo que es peor, es que, nuestra esencia, nuestra tradición, nuestra identidad, nuestra historia, fue, suplantada, por abstracciones, y fue silenciada, ¿de qué está hablando Maturo, cuando dice todo esto? Lo que quiere decir, es que, desde el proceso, de la emancipación, o sea, desde que empezamos, la revolución de mayo, en 1810, por esta tierra, se intentó, poner bajo la alfombra, toda la tradición, hispánica, en este territorio, ¿no? Maturo habla, como otros, bueno, como Fermín Chávez, como mencionó un montón más, de una operación, Fermín Chávez habla del mayismo, ¿no? En un libro, Civilización y Barbaria, que les recomiendo, ¿no? El mayismo, o sea, ciertos personajes, de la revolución de mayo, no todos, pero ciertos personajes, de la revolución de mayo, empiezan a, ponderar, un pensamiento, francés, un pensamiento económico, también inglés, anglo-francés, diría yo, un liberalismo, ¿no? Que, va a tomar expresión, en la generación del 37, ¿no? La generación del 37, antirrocista, va a ponderar, una idea, de nación, que es una idea de nación, que nada tiene que ver, con la historia del pueblo, que vivía en esa nación, ¿no? Que era un pueblo, gaucho, que era un pueblo, con tradición hispánica, que era un pueblo, católico, que era un pueblo, que tenía, una historia, afro-rioplatense, ¿no? Que era un pueblo, todo eso, era el pueblo, del río La Plata. Era el pueblo de estas pampas. Era el pueblo de estas pampas. Los sectores indígenas, exactamente, ¿no? Esa, esa tradición mestiza, ¿no? Que lo han, mencionado, tantos autores. Y a mí me interesa, señala que este problema, de la intelectualidad, ¿no? Esta generación del 37, que dice, bueno, vamos a armar, una idea de nación. Y empiezan a pensar, una idea de nación, o sea, como, la nación como una idea, ¿no? No la nación como algo que preexiste, la nación como una idea, o sea, nosotros podemos inventar, bueno, ¿y a quién te gusta? Y a mí me gusta la economía inglesa, bueno, y a vos, y a mí me gusta lo que dice Rousseau, oh, qué espectacular, lo que dice Voltea, Motequiu, qué espectacular, y vamos por ahí, ¿no? Mientras estaba, en un territorio, ¿no? En donde, el 80% de la población, como dicen los estudiosos, estaba repartido entre gauchos, entre indios, criollos, o sea, no, no, había un gran porcentaje, la mayoría eran al alfabetos, o sea, no existía toda esa, esas elucubaciones que tenían, estas personalidades, y a mí me interesa, que se trató de borrar eso, lo hispano, se trató de borrar, y se siempre se ponderó, como la única cultura, en ese momento, era la cultura de la generación del 37, y yo me voy mucho antes, a este tipo Spangler, mucho antes, de Owen Spengler, mucho antes, de lo de Ramos, lo de Jauretchi, y me voy, a 1835, 1839, cuando Rosas, Juan Manuel de Rosas, alertado, por este, por lo que están escribiendo, esta gente, estos antirrocistas, afrancesados, que están pensando, en unidad de nación, por estos tipos, que, de alguna forma, van a, llamar a los franceses, y a los ingleses, a la hora de, sacar a Rosas, acá, me voy un poquito, nada, un poquito, un autor, que tuvo, el profesor, Juan Domingo Perón, cuando, estudió, que era, Cobos Darac, en un libro, que se llama, La Estrella Federal, que tengo por acá, La Estrella Federal, hace una síntesis, dice, en un personaje, en esa novela, dice, ¿qué son los unitarios, y los federales? ¿No? Lo apura uno, ¿no? Lo apura un rosista, un, un, un unitario, un porteño, porteño, de pensamiento, porteño, bien así, liberal, lo apura un rosista, le dice, pero entonces, son los mismos, no, no son los mismos, no, pero son, no, no son los mismos, la diferencia es, los unitarios, van a llamar a potencias extranjeras, para ganar su posición, algo que el rosismo, nunca va a hacer, ¿no? Y le hace esa separación, tajante, que me parece excelente, ¿no? Un personaje, de esta obra, de Cobos Darac. Pero bueno, volviendo al tema, Rosas, alertado por esto, por este pensamiento, francés, le encarga, Pedro de Angel, y le dice, che, juntate, nueve libros, hacete una colección, con nueve libros, que hablen, de nuestra esencia, mil ocho treinta y cinco, esto está, generalmente, te lo ponen abajo, del alfombre, te dicen, no, no, la gente hace, no, no, para, para, Pedro de Angelis, va a publicar, nueve libros, nueve tomos, de obras, existentes, en el río de la plata, y en América, sobre, el poblamiento, Ruiz Díaz de Gullman, en la historia argentina, el descubrimiento, Pablo Guevara, la historia de Paraguay, el sacerdote Fagner, la exploración de la Patagonia, y qué quiere hacer, quiere decir, mira, esto así, empezó, a escribirse, la historia de este territorio, aparecen los indios, aparece la historia, de las misiones jesuíticas, aparece la primera y segunda, fundación de Buenos Aires, y se imprimen los folletos, y se reparten los folletos. ¿Eso se consigue en ese, esa publicación, Focu? Es una, se llama la colección, Pedro de Angelis, que la editorial Plus Ultra, acá tengo un tomo, la editorial Plus Ultra, publicó los nueve tomos, ¿no? Después se fue publicando, pero lo interesante es que, esto rompe con, esa lógica intelectual de, bueno, para atrás nada, ¿no? Y Rosa, lo vio en el 35, o sea, a lo que voy que Rosa, obviamente no habló de colonización pedagógica, ni colonización cultural, pero, Juan Manuel de Rosa, con Pedro de Angelis, che, pará, empecemos por acá, empecemos por reconocer, todo lo que somos, entonces, reconocimiento de lo que estaba poblado, ¿quiénes estaban acá? ¿Qué indios estaban acá? También, esto lo menciona, el sacerdote Furlón, ¿no? cuando habla de los primeros grupos, los primeros grupos, indígenas, que se encuentran los sacerdotes, cuando exploran, exploran el territorio americano, ¿no? Con recuperación de la voz, de los indígenas, con recuperación de la historia, de qué deidades eran a las que ellos, realizaban los rituales, y demás, ¿no? Realizando un proceso de sincretismo, único en el mundo, ¿no? Único en el mundo. Pero, lo que me interesa, remarcar, en este punto, es, en primer lugar, desde, la revolución de mayo, tenemos este enfrentamiento, entre un pensamiento colonial, y un pensamiento imperial, ¿no? Eso es, algo que, que me interesa, destacar, y me interesa destacar, que tenemos, un pensamiento nacional, desde la revolución de mayo, o sea, no es que, tenemos que rastrear, ¿no? No, pará, acá te están marcando, la línea de continuidad, y acá, hablábamos con Juan, y me mencionaba, un libro de Forero, que me parece, espectacular, lo que me comentaba, acá está, la operación, de Beatriz Sarko, ¿no? No solo desconocer todo esto, que como les comentaba, viene desde la época, de la revolución de mayo, desde la época del rocismo, sino que cuando mencionas, te interrumpo, te interrumpo un segundo, porque acá te vas a meter, con lo que es la cuestión, de la historia, en las Islas Malvinas, ¿correcto? Bien, tal cual, vamos a hacer esto, en Malvinas, Causa Central, vamos a ir a un tema musical, y continuamos hablando, con Facundo Di Vicenzo, que es, cuando me refiero, a Malvinas, Causa Central, el programa de radio, para que se entienda, si alguien nos está escuchando, en Spotify, o en canal de YouTube, en el programa de radio, vamos a un tema musical, Facundo Di Vicenzo, es columnista, de Revisionismo Histórico, estamos hablando, sobre las declaraciones, no queremos solo caer, en Beatriz Arlo, ella nos da el pie a hablar, sino de una parte, de la, inteligencia, nacional, que ataca, a las causas, justamente, del pueblo argentino, como en las Islas Malvinas. Facundo, nos estabas hablando, justamente, ahora vas a meternos, sobre la cuestión, de la historia, hacíamos el alto, para el programa de radio, aquí continuamos, Facundo Di Vicenzo, profesor de historia, en la Universidad Nacional, de Lanús, Facu, perdón, docente, en la Universidad Nacional, de Lanús, da otras cátedras, y otros, otros temas, me estoy acá, embarrando solo, Facu, no es lo que venimos a hablar, quise decir, docente de la UNLA, quería decir eso, y me trabé un poco, Facu, habías hecho mención, justamente, a la historia, de las Islas Malvinas, y justamente, previo, a lo que era, seguramente, porque me lo habías adelantado antes, a lo que era, la Revolución de Mayo, así que ahí te devuelvo, la palabra, Facu. Gracias, Juan, exactamente, lo que quería comentar, de ser a esto, que la historia, de las Islas Malvinas, es una historia, anterior, a la Revolución de Mayo, las Islas Malvinas, tuvieron, 32 gobernadores, españoles, la Isla Malvinas, antes que llegamos nosotros, antes que llegue, que empiece, la ocupación, por así decirlo, nacional, de las Islas, cuando, a nosotros, por derecho, de Iutis Posidetis, que es un derecho, de la época romana, en donde, una vez que vos realizás, la emancipación, todos los territorios, del país, que, que había, que, digamos, que tecede, el territorio, porque España, esto tenemos que remarcarlo, a diferencia nuestra, cedió la soberanía, del territorio, de la provincia, de unir al río La Plata, España, se aceptó, que fue derrotada, aceptó, que fue derrotada, y, y cedió el territorio, y al cedernos el territorio, las Malvinas, forman parte, del territorio, español, ¿no? O sea, no solo, que nosotros, tenemos que, revalorizar, ¿no? El pensamiento nacional, me parece, que señala esto, muy bien, como lo señaló, como les comentaba, Pedro de Angeli, el 35, en 1835, como les señalaba Rosas, no solo que tenemos que reconocer, ese pasado hispánico, que es fundamental, para entender nuestra esencia, nuestra tradición, nuestra identidad, sino que es fundamental, para, no confundirse, con estas operaciones, del pensamiento imperial, que si hay una cosa, que trata, de obviar, o de silenciar, es el pasado, es la identidad, y es la tradición, son tres elementos, sobre los que opera, el pensamiento imperial, tradición, historia, identidad, el pensamiento imperial, es un pensamiento, sin identidad, que pondera, lo diverso, sobre lo único, sobre lo existente, lo diverso, lo abstracto, es un pensamiento, que elimina, la tradición, la tradición, ellos la asimilan, con lo conservador, la tradición, como lo estático, entonces, todo elemento tradicional, es enemigo, de su elemento liberal, que justamente, todo lo que no es tradicional, y por último, la historia, que esto sí es terrible, porque la historia, no sólo, que no, desconocen la historia, sino que, modifican, transforman, a piachere, la historia, y escriben, su propia historia, esto lo sabemos, de Mitre para acá, o sea, la historia es, escrita, sobre, la nada, y en esta nada, es, bueno, los ingleses, dice Sarlo, como dice Caparró, siempre estuvieron en Malvinas, y eso es, falso, eso hay que decirlo, es falso, ¿no? Desde 1700, tenemos ocupación española, en las islas, ¿no? Y desde, desde que, desde que terminamos, las guerras de la emancipación, nosotros, ocupamos, las islas Malvinas, y son, soberanía territorial. Te agrego, está la carta de San Martín, pidiendo que, los presos, que estaban en las islas Malvinas, y en islas de los estados, los presos, sean, eh, incorporados, justamente, al ejército, que él estaba formando, para cruzar, la cordillera, digamos, entonces, siempre hubo presencia, y, distintos actos, eh, de continuidad, tanto en las islas Malvinas, como islas de los estados, que es tan importante. Y a esto quiero agregar, porque vos antes lo habías mencionado, a Néstor Forero, que hace, muy poco lo hemos entrevistado, encuentran la entrevista a Néstor Forero, en el canal de YouTube, del Observatorio Malvinas, hablamos sobre su libro, La Patria Saqueada, 1806, 1825, y déjame leer esto, Facundo, porque es parte de la historia, que Sard, Locaparros, y tantos otros, la candidata, precandidata, eh, de, de Cambiemos, eh, ignora, y tantos otros, ignoran, eh, sobre nuestra historia, ¿no? Recuerdo, Néstor Forero, habla de, varias invasiones, previa a la 1806, y habla de una cuarta invasión, a nuestro territorio, ante 1806, que me parece, muy importante, que es la invasión, a Isla de los Estados, y voy a leer, del libro Néstor Forero, dice, en 1788, estos últimos, por los británicos, se asientan en la isla, y son desalojados, en 1791, por orden del virrey Loreto, ¿sí? Pero, ¿qué, qué, qué, qué cuenta Néstor Forero? Habla del tratado, disculpen mi idioma, de Nutka Sound, del 28 de febrero de 1790, entre el Reino Unido, y España. ¿Y qué dice el artículo 6, de ese tratado? Lo voy a leer, y le vuelvo la palabra a Facundo, dice, el artículo 6, se conviene además, con respecto a la costa occidental y oriental, de Sudamérica, y las islas adyacentes, que en adelante, no se hará establecimiento alguno, por los respectivos súbditos, de las partes de dichas costas, situadas al sur de las mismas, y de las islas adyacentes, ya ocupadas por España, siempre que los respectivos súbditos, retengan la libertad, de aterrizar en las costas e islas, así situadas. Palabra más, palabra menos, los británicos, en este artículo 6, del tratado de Nutt-Kazong, del 28 de febrero de 1790, después de haber sido expulsados dos veces, por los españoles, de las islas Malvinas, están reconociendo, que todas las islas, que ya son ocupadas, por los españoles, en este lado del mundo, en el mar Atlántico, pertenecen a la corona española, ahí lo están reconociendo, es un dato bastante importante, que nos aporta Néstor Forero, en lo que había sido, la cuarta invasión británica, en nuestro territorio, en Islas de los Estados, que fueron desalojados también, como cuenta Néstor Forero, pero entre España, que hizo el reclamo, por esa ocupación, y el Reino Unido, hicieron un acuerdo, y ahí está, y reconocen las islas, porque en ese momento, los ingleses, les importaba más el Pacífico, era su despliegue, estaba siendo por otro lado, entonces, bueno, ahora, por ahora, esta isla la dejamos, tardaron unos 50 años, luego, para volver a querer ocuparla, que no era solo en Malvinas, en 1833, también fueron por Tierra del Fuego, que van a ser desalojados, o su plan fracasa, con el avance, que hace el entonces Roca, en ese momento, pero esa es otra historia, y si Facundo, te vuelvo a la palabra, pero quería agregar esto, Néstor Forero, porque me parecía, que aportaba, lo que venís contando, excelente aporte, para el tema, y en, bueno, en este caso, teniendo en cuenta, a mí me interesa también, el tema de la modernidad, señalo una cosita, y voy al libro, de los pichicieros, me interesa el tema, de la modernidad, y en decir, bueno, a ver, estos, intelectuales, saluden a un tema universal, o sea, cuando ellos hablan, de la modernidad, hablan de lo universal, y en el universal, donde ellos transitan, y donde desarrollan, sus divagaciones, en ese universal, nosotros, seríamos una suerte, de bárbaros, por, querer, ocupar, unas islas, que, en donde ya están, ya están ocupadas, por los kelp, como dice Sarlo, gente que, esto tiene más que ver, en un libro, que publicó, en 2012, que se llama, de la Amazonia a Malvinas, Sarlo dice, yo me siento, estoy en Inglaterra, no estoy en, en territorio argentino, esto tiene más que ver, con Escocia, que con, dice así en el libro, ¿no? Y bueno, y demás, divagues, de esta tipa. Ahora, cuando uno habla, un fundamento jurídico, fue un fundamento jurídico, contundente, no, ya está, no, es, 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 esto es tan loco, ¿no? Porque a mí me sonó, cuando yo leí esos párrafos, digo, claro, esto es, que no es un libro, que compré, ni conseguí, lo conseguí en PDF, en relación a los dichos, dije, bueno, esta tipa, yo había leído algo, que dijo, y volví atrás, y apareció, este, este libro, ¿no? Y bueno, y en esta, en este momento, ¿no? Que ella dice eso, yo digo, fíjense el razonamiento, a dónde, que esto, a los intelectuales, los pondría, creo que los pondría un poquito más, ¿no? Que están tomando, la, la, la lógica de, de Raxel, ¿no? La lógica de los nazis, donde hay un alemán, está Alemania, donde, donde hay un escocés, está Escocia, ¿no? Eso es, si hay una lógica invasora, si hay una lógica de ocupación, es esa lógica, no, yo tengo, yo tengo, es, la persona, de esa nacionalidad, es más que la historia, el territorio que está pisando, o sea, no solo desertora, sino racista también, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué lo convierte ese territorio, en territorio inglés? Que haya ingleses ahí, que haya, que haya, una ocupación, que, que te armen, es como que vienen, te derriban la casa, te hacen un edificio, y el tipo te dice, no, mirá, ya estamos viviendo ahí, como ya estamos viviendo ahí, ya no es más tu casa, no, pero acá estaba mi casa, antes, no, eso ya está, mirá, ¿no ves que ahora ya no parece tu casa? Es algo totalmente, realmente es un divague, de proporciones bíblicas, ¿no? Ese es por un lado, y por otro lado, me interesa remarcar, ese universal, cuando uno habla de universal, cuando Sarlo habla de universal, cuando Caparrós habla de universal, cuando los intelectuales hablan de universal, tenemos que decir, que ese universal, es universal, que es un constructo, que es una construcción, desarrollada, en el Atlántico Norte, no nos creamos más, ese universal, ese universal, es universal, que, como señalan, desde Alberto Huela, que es un gran maestro, hasta Alexander Duyne, los que quieran hablar del pensamiento, que han discutido de la modernidad, esto viene de Castelani, varios que han discutido de la modernidad, señalan que el universal, es un universal, situado, en el Atlántico Norte, entonces, siempre, cuando hay un olor universal, tengámosle miedo, porque eso, viene, con un tufillo imperialista, ¿no? Y bueno, desde ese lugar, como para cerrar, esta idea, voy al libro, que les comentaba, Rodolfo Fogwill, Rodolfo Fogwill, en 1983, podrica el libro, Los Pichicieros, el libro, es un libro, que habla de los desertores, unos desertores, van a Malvinas, unos soldados argentinos, y en un momento determinado, construyen, algo así como una cueva, y se ocultan de la guerra, se ocultan de todo, de la guerra, se convierten en desertores, y negocian comida, con los ingleses, a cambio de, darle posiciones, en donde están, las tropas argentinas, tremendo, los tipos, les importa, un carajo la paz, les importa un carajo todo, ellos quieren zafar la guerra, y vivir, lo mejor que puedan, mientras están peleando, no importa para qué bando, hay momentos, que mandan en cana inglesa, hay momentos, que mandan en cana argentino, ellos están, al margen de todo, esos desertores, agarra Fogwill, le, esta es la novela, de la guerra, o sea, la novela, de unos, de una creación, de Fogwill, que son unos desertores, que están en Malvina, en Malvina, Causa Central, en este programa, yo me he cansado, de escuchar, comentarios, entrevistas, a descombatientes, nunca escuché, una entrevista, un desertor, nunca escuché, una entrevista, alguien que dijo, no me arrepiento, no quiero, Malvina fue un error, nunca escuché, hay críticas, nunca escuché, nadie que diga, no volvería, nunca, nunca escuché, ninguna de esas, está Juan acá, de testigo, que las hizo, creo que nunca apareció, un testimonio, de un desertor, alguien que dijo, yo fui a la guerra, para no ir, para, me refugié, o sea, no solo, cuando hice novela de la guerra, escuché cientos, y no hay, ¿dónde están estos, dónde están, ¿dónde están estos testimonios? Una es, y la segunda, que recupero algo que dijo Julio Cardoso, que escribió Julio Cardoso, que fue excelente, que dice que Fogwill, en una entrevista, en varias entrevistas, le dijeron, ¿y qué es los pichiciegos? Bueno, los pichiciegos en realidad, es un libro, que puede hablar de la cultura argentina, o de la intelectualidad argentina, espectacular, ¿quién es la intelectualidad argentina? Son un grupo, de desertores, de ahí la genialidad de Fogwill, y la genialidad, de Julio Cardoso, ¿por qué? Porque Julio Cardoso, te está leyendo, una entrevista de Fogwill, y te lo lee de otra manera, no te lee, y te dice, redimensionando, a los, a los desertores, como hace Cesarlo, sino lo que está haciendo, leyendo este libro, es decir, mirá, yo te mostré, que esto es la intelectualidad argentina, ¿qué son los intelectuales argentinos? Gente que no le importa, ni uno ni el otro, que están ahí adentro, y hacen todo lo posible, por sobrevivir, de la mejor forma, con el mejor confort, y no les importa, si lo que están escribiendo, o si lo que están haciendo, modifica la postura de uno, si le dan un punto, y destruye, la política, si destruye la economía, la política, la mentalidad, porque lo que les interesa a ellos, es sobrevivir, y de la mejor forma, entonces Julio, me parece, una genialidad de Julio, y una genialidad de Fogwill, al comentar esto, y volvemos a lo mismo, ¿qué hizo Cesarlo? ¿qué libro le hizo Cesarlo? Otra vez, ¿no? Otra cosa muy, muy de divague, ¿no? De este terreno, en donde la intelectualidad argentina, se sienta como, como un pez en el agua, ¿no? Que es un territorio, que es un territorio, vinculado con lo abstracto, ¿no? A eso me parece, eh, tremendamente llamativo, me parece, algo que, que es para, para, para señalar, una, una y otra vez, ¿no? Y que tiene que ver con, esta, esta nueva, esta nueva faceta, de un pensamiento imperial, ¿no? Muy, muy del siglo, muy del siglo XXI, ¿no? Eh, que es mucho más triste que, que Alberti, que los Echeverría, ¿no? Es mucho más triste, que, que, que aquellos que, por lo menos, desarrollaban una teoría un poco menos, menos abstracta, ¿no? O sea, se agarraban de algo. Esto realmente, llegamos a un nivel de, 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 de pauperización, de nuestro pensamiento, va, de nuestro pensamiento, del pensamiento imperial, que, que me parece muy llamativo, ¿no? Esa sería la idea que, que quería transmitir. No, genial, Facu, recordamos que la nota estaba publicada, tanto en las redes sociales, del Observatorio Malvinas, como de Malvinas Causa Central, también de Facundo, la hemos compartido en, en todos los, los medios, allí pueden encontrar el artículo completo, que escribió Facundo, en un momento ahí veíamos también, cómo se llevaban a, a Fermín, el hijo de, de Facu, porque Facundo, mientras daba, esta clase que nos daba hoy, tenía ahí a, a su hijo dormido entre brazos, así que, en un momento, bueno, vino ahí también la, la madre a ver cómo estaba, el niño. Facu, genial, esto es para, para seguir, porque es un tema, que no con, específicamente, esto también lo habíamos hablado en su momento con, con Facundo, ¿no? En, en la figura única de Beatriz Arlo, sino que, nos da pie a hablar todo esto de, lo que es la colonización cultural, como ha hecho hoy Facundo, tema que es muy importante, voy a leer el título, antes de cerrar con, con Facu, nuevamente su artículo, Beatriz Sarlo, la desertora, nota sobre el pensamiento colonial, y entre paréntesis, e imperial, en Argentina. Facundo Divicenzo, columnista de Malvinas, causa central, docente, de la universidad, integrante del Centro Udarte, integrante del Observatorio Malvinas, Facu, para cerrar, lo que quieras, os saludamos, tenés el micrófono en silencio, por las dudas, te, ahí, ahí, ahí estamos, como, como bien decías, estalló el, el, el pequeñín, ahí estamos, bueno, la, la, la idea de, la idea de esto, bueno, es algo que, como, que a mí me interesa mucho, y que creo que a vos, Juan, también, es, eh, algo que, también, el, varios, de los, de los compañeros, eh, tratan de impulsar, y que, que a los, a los jóvenes, a los estudiantes, está bueno, trabajar esto, ¿no? O sea, no, no ver a Jauret, o Calabrini, Altís, como gente que estuvo, y, y recuperarlos, o al Colorado Ramos, como dicen, mira como le pegaba a Borges, sino, identificar que ahora siguen existiendo, esos Borges, siguen existiendo, y, y desentrañar esto, esa gente que está ahí, esa gente que está en esa torre de marfil, ¿no? Esos Caparró, eso Beatriz Arlo, ¿no? Eh, y, y tantos otros, ¿no? Tienen un pensamiento, no, no le tengamos miedo a pegarle a esta gente, porque realmente, cuando sacás la, la cascarita, están pintados con, eh, con Fibrón, o sea, no, no, no tienen, no, es algo, es muy endeble, realmente es muy endeble, las lógicas que desarrollan, son, son paupérrimas, ¿no? Hasta leen un libro, y lo leen, lo leen mal, el autor está diciendo que es otra cosa, y te leen, por eso, eh, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo, y, y bueno, todos nuestros pensadores, toda nuestra base sólida de pensamiento nacional, utilizarla para combatir esto, que se viene, como bien decíamos antes, con Juan antes de empezar la entrevista, se viene una parada brava, ¿no? los 40 años, evidentemente, estos fueron los primeros misiles de una intelectualidad que va a operar, tratando justamente una nueva avanzada de la desmoralización en todos los medios hegemónicos, es gente que escribe en los medios hegemónicos, ¿no? eso no lo perdamos de vista, es gente que tiene la potestad para publicar los libros, Pacu, te agrego, en los hegemónicos y progresistas, hegemónicos y progresistas, y tienen la potestad para publicar lo que quieran, ¿eh? lo que quieran, o sea, las editoriales están, esta gente dice, quiero escribir, que fui a Malvinas y que estuve en Escocia, le van a hacer publicar un libro, es gente que tiene justamente, eh, todo el mercado editorial de su lado, así que, estemos preparados, porque esto recién empieza, están preparando el escenario para la batalla el año que viene. Y también seguir desenmascarando al resto, ¿no? Recordemos Marcelo Cohen, que integra la Secretaría Malvinas, que fue convocado por Daniel Filmus, elegido por él, por Daniel Filmus, Marcelo Cohen hace dos años nada más, propuso que en las Islas Malvinas, por 30 años, cierren las fronteras, se haga casi como un estado, tapón como algo que esté ahí, que ellos decidan quién entra a las islas, quién puede entrar, es decir, todo aquel de América Latina, para no decir solamente a Argentino, pueda ingresar a Malvinas, lo deciden en las Islas Malvinas, y en 30 años hacen una votación y eligen a quién pertenecen. Bueno, ese hombre está en la Secretaría Malvinas, va muy en línea, pero quizás con otros lenguajes, quizás con, de una forma, eso fue muy directo, pero de otra manera, también articulando con esto. Y recordemos que tampoco es algo que cayó de la nada esto, recordemos que Pensar Malvinas, un libro que era para los colegios, que fue en el, no recuerdo ahora, el año 2002, en esto, ahí César siempre lo tiene bien preciso, allí en el prólogo, también se habla de la autodeterminación de los pueblos. Entonces también hay un sector que esto lo viene como impulsando, escuchemos al pueblo de las Islas Malvinas, son parte de la ocupación, nosotros lo escuchamos en el sentido que respetamos, pero aquí en nuestro, aquí queremos respetar a todos, no hace falta que sean británicos, no británicos, queremos respetar a todos, por eso luchamos. Acá otra cosita más, si me dejás Juan, hay un autor, Elena Martinica, que se llama Frank Fanon, que también les recomiendo para leer, que señala algo que me parece una genialidad, sobre esto de la autodeterminación, y la autodeterminación también es una argumentación progresista, y dice algo espectacular, dice, los países semicoloniales, la única posibilidad de desarrollar la descolonización, es sacando a los imperios, no es esperando que las leyes de ese universal, que como les digo, es un constructo del Atlántico Norte, logre, logre, que en ese universal, toleren, que a vos te van a dar un territorio, que ellos han ocupado ilegalmente, esto que estoy diciendo, ¿qué hizo Frank Fanon? No, está armando una lógica belicista, no, vamos, tenemos, no, Frank Fanon está diciendo, él hablaba de que en el Caribe, en Centroamérica, como en África, la única posibilidad tenemos de recuperar los territorios ocupados, es la unificación de la mayor cantidad de naciones africanas, en África, y la unificación de la mayor cantidad de naciones americanas, para la recuperación de los territorios ocupados, por la potencia del Atlántico Norte. Entonces, la autodeterminación, ya Frank Fanon la desarma, la elimina, eso es un invento de progresismo, porque la autodeterminación, ¿a dónde te lleva? A un aparato jurídico, que es el aparato perpetrado por el Atlántico Norte, es una ridiculez, nunca vas a ganar nada por la autodeterminación de los pueblos, si vas a ganar con una cantidad de naciones que vengan de la misma, de la misma identidad, de la misma tradición, de la misma historia, como pasa en África, con los territorios ocupados por las colonias en África, durante la época del siglo XIX, siglo XX, y como pasa en América, con los territorios ocupados por la potencia del Atlántico Norte. La vamos a recuperar el día que estemos unidos los países americanos y caribeños, en pos de la recuperación de los territorios ocupados. Eso me parece otra genialidad de Fran Fanon, entre otras que tiene, en donde desarma esta lógica de la autodeterminación, que es un invento también del imperialismo para roscarnos y meternos en un laberinto jurídico que nunca te va a servir, y fíjense, y le sirve muy bien a los kelpers, y le termina sirviendo, termina operando en pos de los territorios ocupados ilegalmente, en los pobladores de esos territorios ocupados ilegalmente. Eso es más terrible. Operó en Gibraltar, operó en Gibraltar, la misma autodeterminación, ponderaron en Gibraltar con la ocupación del territorio de España, operó en Nueva Zelanda, en un momento cuando ellos, a principio, creo que fueron los neocelandeses que empezaron con esa lógica, los británicos neocelandeses, y acá opera para los kelpers, no para nosotros. Es algo muy de loco. O sea, hasta dónde el progresismo le han comido la cabeza al progresismo a la hora de defender los derechos del territorio donde pisan. Eso me parece para comentar. Los británicos para ser una potencia o Estados Unidos también para ser potencia se unificaron. El reino Inglaterra no es un país, es el reino unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Es toda la isla, en lugar de separarse cada vez más, se unificaron en un reino. En su momento para ser... Estados Unidos lo mismo, en lugar de separarse en distintos países se unificó. Y Canadá, para no ser invadido o separado por Estados Unidos en la lógica como Estados Unidos había hecho con el territorio de México, trazó todo... Ahí fue un tal McDonald's que trazó toda una vía de tren que unía Pacífico Atlántico para defender también todo su territorio. Lo estoy diciendo con algún error seguramente esto de McDonald's, pero era su lógica y su pensamiento en defensa justamente del territorio. la unificación. Entonces, nosotros somos un territorio que nos tenemos que volver a unificar como tal los países que han sido separados. También reincorporar en nuestra historia, revalorizar la cultura que tenemos de distintos sectores que han sido por distintos aspectos invisibilizados, ya sean desde los pueblos originarios, desde los pueblos de los afrodescendientes, que nuestro lenguaje, nuestra cultura lo tenemos permanentemente y se ha oculto en algún momento seguramente por la historia de Mitrista Sarmiento con el horror que eso le representaba. Pero no, nosotros somos un pueblo que nos tenemos que unificar para luchar por la unidad y la liberación nacional, que siempre va a ser pacifista, siempre va a ser de unidad de pueblos hermanos, no seguir separándonos. Entonces, la autodeterminación para agregar a eso que vos decías, Facu, de la autodeterminación de... No, nosotros nos la chorearon la Malvinas, nos la robaron y a los tigros. Así nos la robaron. No es que... Y desde entonces nos la estamos defendiendo y en su momento la defendimos a través de lo que fue un conflicto. Porque también ahí a veces hacen publicación de mismo Sarlo, Caparrós, bueno, la locura de la dictadura. Bueno, todos sabemos lo que fue la dictadura, todos denunciamos lo que fue la dictadura, pero después hay que poner la lupa en lo que fue el conflicto del Atlántico Sur y lo que pasó durante el conflicto del Atlántico Sur. Y eso es lo que hoy Facu ha puesto, no sobre el conflicto, sino sobre la historia en general y sobre estos aspectos de... de estos que se creen, la inteligencia. como bien lo definió Jauretche, ya que lo citamos, Facu hoy es eso, con Z. Facu, llevamos creo que una hora, si tengo bien puesto el reloj, para cerrar. Yo, si querés agregar algo como algo final, te doy la palabra. Si no recuerdo, sí, decime. Simplemente esto, Juan, que bueno, la próxima en base a esto que comentabas del pacifismo y de la lógica, me parece, nos queda un trabajo de Carlos Estrada, donde Carlos Estrada, el filósofo nacional, habla de, por un lado, lo que es el pacifismo, nuestra idea de recuperación de Malvinas, y lo que hicieron los ingleses a la hora de ocupar Malvinas. Tiro esa, como adelanto espectacular, de algo que nos queda para desarrollar. Y en esa línea, Facu, solo para agregar, en esa línea se dice, muchas veces, Galtieri mandó a matar a los pibes, pero fíjate esto, nunca Margaret Thatcher envió la mayor flota después de la Segunda Guerra Mundial a matar a los argentinos, no, eso no, fue Galtieri el que lo mandó. O sea, con todos los errores que cometió, no estoy justificando, no me saquen de contexto, justificando, porque Galtieri fue un desastre, todo como condujo la guerra de punta a punta, eso, no, podríamos, bueno, en este programa lo hablamos permanentemente, pero, bueno, también en la otra parte, también los británicos, porque quizás ahí estás ocultando a alguien, a que Margaret Thatcher movilizó a la mayor flota después de la Segunda Guerra Mundial para matar a argentinos, y que cuando tuvo una propuesta de paz, prefirió hundir al crucero generado de grano, no prefirió el diálogo, nunca quiso el diálogo, bueno, cuando hablen en esos términos, cuando pongan a Margaret Thatcher en su lugar, les voy a creer todo lo que dicen después, en realidad no les creo nada, pero bueno, ahí no sé a dónde quería ir, Facu, no sé si querías agregar algo, ya me creí en eso, pues podemos seguir así filosofiando un rato más, porque todo da para. Simplemente eso, simplemente esa cuestión de que nos queda esta visión de Carlos Astrada y señalar esto, impulsar a todos los que están buceando en el pensamiento nacional a que bueno, que las intervenciones tienen que ser más recurrentes, en esto me gustaría que haya esa batalla que libró Forja, esa batalla que libró el Colorado Ramos, esa, bueno, tenemos armas como para batallar y como decía Leopoldo Marachal, hacerle la batalla cultural a estos sectores que han hegemonizado los medios, que han hegemonizado los espacios de comunicación, pero que no han hegemonizado las universidades nacionales, estamos hablando desde la Universidad Nacional de Lanús, o sea, yo soy docente de la Universidad Nacional de Lanús, Juan forma parte del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Lanús, o sea, estamos a nivel institucional y tenemos que dar esa batalla con esas otras instituciones o ese pensamiento colonial que también impera en algunas universidades o en algunos espacios, simplemente eso, o sea, no le tengamos miedo a pegarle a esta gente que realmente sus argumentos son paupérrimos, eso no le tengamos miedo a son paupérrimos, exploren un poco, bussen un poco en estos libros de esta gente realmente estos tres elementos, sin historia, sin identidad y sin tradición te cuestiona cualquiera, y sí, no tenés base y sí, vamos, el divague y a tirar fantasía, que uno no tiene los testimonios, no tiene los documentos, pero evidentemente es raro, es raro, o sea, yo no quiero decir que es una gente del imperialismo británico, pero es raro, es raro con tan pocos argumentos, con tan poca cosa, como tienen tantos espacios de divulgación, simplemente es. Facundo Vicenzo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, él es profesor de historia, él es historiador, Facu, especializado en pensamiento nacional latinoamericano en la UNLA, columnista este programa, Facundo, muchísimas gracias por todo, un lujo como siempre, Facu. Muchas gracias, vamos a volvernos a ver entre poco. Así es. Malvinas, causa central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía. Gracias.